Esta es la exposición que patearon de la noche en los museos, porque obviamente llovió y por el tema de seguridad, más que nada, no era por el tema de lluvia, fue que lo pasaron para otro día, les dieron dos fechas, la de la semana pasada y le dieron justo a esta la que se estaba realizando, decidieron realizar la vía, porque la de la semana pasada le hacían un lindo día con un tránsito que nos putea, eso les pasa por no usar Waze, hasta un peatón como yo uso Waze ¡Suscríbete al canal! La Cámara de la Cámara ¡Suscríbete! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video